mi huerta cortando los girasoles para la decoración ya quisiera que fuera mi huerta les enseño como está de precioso allá de donde los fui a traer de ahí los corté y Dios proveyó que precioso que bonito ok es un poco de noche o tarde y voy a continuar pintándolos ahora les voy a agregar en todo alrededor en toda la orilla de la boca del jarro voy a ponerle color dorado y después le voy a poner estos brillitos de este esmalte y voy a usar la misma brocha para hacerlo así que les enseño como solo voy a necesitar un poquito voy a ponerle allí voy a esprayarle solo un poco conforme lo voy ocupando lo voy a ir usando voy a ir esprayando y lo voy a ir usando poco a poco con la misma brocha del esmalte voy a agarrarle voy a agarrarle le voy a revolver un poco si se ve allí ahora con mucho cuidado voy a pintar solamente las orillas con mucho cuidado por eso elegí la brocha del esmalte para hacerlo con mucho cuidado mucho cuidado solamente la orilla y le voy a dar dos o tres pasadas voy a dejar sacar y después le voy a continuar si se chorrea por dentro no pasa nada al final de cuenta adentro no es donde se va a ver pero pues igual para mejor calidad o mejor como se dice mejor para mejor calidad de preferencia que no se chorre ni por dentro ni por fuera así que solamente agarramos lo necesario para una pasada y regresamos la brocha puedes usar un contenedor algo un vasito pequeño lo que tú tengas a la mano yo quise ocupar esta tapa y les muestro así va a ir quedando le voy a dar otra pasada así es como ahora me han quedado le tuve que dar tres pasadas y así quedaron al final solamente le di una pasada con el barniz este con destellos color oro y ahí están mis bases una recomendación cuando los acaben de pintar no los toquen porque se desprende la pintura a mi me paso con uno pero lo bueno es que yo tengo pintura y le voy a dar una esprayada así bien nigerita o con una brocha pequeña miren pero esos detallitos yo se los arreglo así que continuamos bueno ya es otro día lo que voy a hacer es terminarles de pintar estas en blanco y negro les voy a formar unas rayas negras y se las voy a ir poniendo o se las voy a ir pintando con esos pincelines que los compré en el o brochitas que las compré en el dólar voy a ver si esta parte de aquí lo que es la brochita no es este muy dura me va a ayudar pero si no voy a tener que ocupar esta que es como de pelitos que no me haga como rayas que no me deja rayas y voy a ocupar esta pintura negra voy a usar esta en aerosol porque para mi es como más resistente para que me tarde un poco más pintado también puedes usar marcador o puedes usar pintura Vinci lo que más te guste en una tapita de plástico resistente puedes libre de grasa y de aceite puedes poner esto primero lo agitas bien y después lo esprayas con mucho cuidado aquí lejos de donde no vayas a picar por ejemplo estos contenedores que tengo y la voy a esprayar aquí la cantidad que vaya a ir necesitando conforme vaya necesitando para irla usando voy a iniciar con este y voy a ocupar esta brocha que es la más anchita y voy a empezar de esta parte yo no voy a necesitar o no voy a ocupar ninguna como diurex o alguna cinta ya que lo que yo voy a tratar de hacerlas no muy perfectas yo esto los he visto en algunas tiendas pero los venden realmente un poco caritos y se ven tan bonitos a mi me encantaron miren tenemos que dejar a secar la primer pasada la primera para que no se nos manche porque como que lo lo retira entonces dejamos secar y después ponemos la siguiente para que vaya quedando de una manera uniforme y así y así lo voy a ir haciendo con todas las demás poco a poco ahí va quedando se va se va a ver muy hermoso esto estoy haciendo uno con marcador y estoy haciendo uno con pintura bici y voy a checar cual me queda mejor y se los voy a mostrar lo que estoy haciendo con el marcador simplemente es trazar o hacer unas rayas para solamente guiarme como yo les dije yo no lo quiero perfecto y por ejemplo si yo me llego a ir ahorita por un lado y eso con ahorita que rellene con pintura todo eso se cubre así le voy a ir marcando a todo hasta hacerle estas rayas ok les voy a mostrar como hacerle desde el inicio agarran la brocha y como que la presionan un poquito para que empiece a cubrir solamente lo de la raya poco a poco y acá otra vez primero le cubren así poquito y de ahí otra vez si se pasan no se preocupen vamos a hacer las imperfecciones con una brocha de punta más finita y así le vamos a ir pintando hasta abajo y agarrando pintura conforme vayamos necesitando así es como han quedado ahí están les recomiendo que si lo van a hacer lo hagan con pintura Vinci ese es el lugar que voy a decorar esas mesas así que voy a ya estoy aquí donde voy a arreglar mis floreros donde los voy a empezar a armar voy a colocar azúcar a cada uno ya les puse agua el azúcar nada más se las pongo para que la flor tarde un poco más viva les voy a mostrar cómo voy a ir armando el ramito le voy a poner tres por ahorita y ya después le voy a ir rellenando con más girasol le voy a poner solamente tres alrededor primero ya hice un ramito de estos y ahora solo le voy a ir poniendo tres y después le voy a rellenar con más ahora ya teniéndolo así lo que voy a hacer con esta cinta verde su nombre se llama floral tape como pegamento para flores entonces ya nada más lo voy a ir enredando para asegurarlo y que todos queden juntos listos mis arreglos ya nada más los voy a empezar a colocar en las mesas el mantel que voy a usar es este del dólar dice que es resistente y eso es lo que me gustó este se lo recomiendo ya casi acabo ahora voy a usar estas paletitas o estas cositas de madera las compré en el dólar y voy a escribir un versículo ahí para ponérselo al cupcake aquí ahorita se los muestro lo voy a hacer con pintura Vinci con un palillo y le voy a marcar primero la H hechos y así lo voy a ir haciendo hasta que diga hechos 1.14 ese va a ser el versículo esto ha sido todo lo único que hice fue colocar en el centro el jarrón y el cupcake ya lo coloqué ahí o el panecillo ahí está con ese versículo hechos 1.14 ahí está con el girasol y pues esto ha sido todo así es como luce tuve que arreglar en este lugar en esta área así que hasta la próxima nos vemos que Dios los bendiga muchas gracias por ver mis videos y pues hasta pronto cuídense mucho bye bye y pues hasta pronto Gracias por ver el video.